Hola, soy Rubén Brinkas de EstudianInternet.com En esta ocasión vamos a ver un número más inverso entre paréntesis y productos notables Aquí el problema nos dice, si A entre B más B entre A es igual a 4, nos piden calcular M Que es igual a A a la quinta por B más A por B a la quinta sobre A a la sexta más B a la sexta Bueno, vamos a resolver esto Esto se queda en cruz, ¿no? Acá hace A por A al cuadrado B por B más B al cuadrado Sobre el producto de los dos, ¿no? A por B Esto va a ser igual a 4 Este A por B pasa multiplicando 4 veces AB Es igual a A al cuadrado más B al cuadrado Bien, ahí lo voy a dejar porque si continúo no llevo nada Voy a escribirlo por este lado A al cuadrado más B al cuadrado Así es igual a 4 veces AB Para tenerlo en cuenta Voy a borrar esta parte de acá Voy a borrar esta parte de acá Y ahora vamos a resolver lo que nos piden Piden hallar M M va a ser igual a A a la quinta por B Más A por B a la quinta Todo sobre A a la sexta más B a la sexta Miren, este A a la quinta por B Lo voy a escribir de la siguiente forma Voy a escribir este A por B Todo por A a la cuarta Fíjense que es lo mismo Este A por A a la cuarta va a ser A a la quinta Y este A por B a la quinta Lo voy a escribir de la siguiente forma A por B Todo por B a la cuarta Y abajo me va a dar A a la sexta más B a la sexta Voy a factorizar ese AB M Va a ser igual a AB Todo por A a la cuarta más B a la cuarta Estoy factorizando este elemento común Y me queda así Acá voy a poner A a la sexta más B a la sexta Ya Vamos a utilizar otra propiedad de los productos notables Si yo tengo X al cubo más Y al cubo Este es igual a X más Y Por No sé si se verá Debo borrarlo Pero más X al cubo más Y al cubo Así al cubo va a ser igual A Y más Y Todo por X al cuadrado Menos X Y Más Y al cuadrado Esa Es una identidad notable ¿No? Y miren Eso es lo que vamos a usar para esta parte de acá abajo En vez de escribir A a la sexta Por Más B a la sexta Lo vamos a escribir así A al cuadrado Todo al cubo Es lo mismo que es lo mismo que A a la sexta ¿No? Por propiedad de exponentes Más B al cuadrado Todo al cubo Entonces miren Simplemente reemplacen En vez de X Va a ser A al cuadrado Y en vez de Y Va a ser B al cuadrado Esto va a ser A al cuadrado Más B al cuadrado Todo por A a la cuarta El primero al cuadrado Bueno este A al cuadrado al cuadrado Es a la cuarta Menos El producto de los dos A al cuadrado Por B al cuadrado Más El segundo al cuadrado Que sería B a la cuarta Entonces me va a quedar De esa manera Entonces yo en vez de escribir esto Voy a reemplazar Lo que tenemos de A Esto me va a quedar A por B A por B ¿No? Acá A a la cuarta Más B a la cuarta ¿No? A a la cuarta Más B a la cuarta Y en vez de poner esto Vamos a escribir esta expresión Acá Vamos a tener A al cuadrado Más B al cuadrado Todo por A a la cuarta Más B a la cuarta Menos Menos 2 Bueno Menos A al cuadrado B al cuadrado Simplemente He puesto este B al cuadrado Acá adelante Y el otro El de pistada en medio Lo he puesto al otro Y ahora miren Este A al cuadrado Má B al cuadrado Ya lo tenemos acá Es 4 veces A B Entonces vamos a reemplazar M Va a ser igual Menos A por B Acá A al cuadrado A a la cuarta Más B a la cuarta Sobre Acá vamos a poner En vez de A al cuadrado Más B al cuadrado Vamos a poner 4 veces A por B 4 veces A por B Y acá A a la cuarta Más B a la cuarta Menos A al cuadrado B al cuadrado Y ahora miren Este A B ¿No? Lo puedo escribir así ¿No? Este A por B Está dividiendo Y este A por B multiplicando Entonces se van a ir ¿No? Esto se van ¿Qué es lo que me va a quedar? A a la cuarta Más B a la cuarta Sobre 4 veces A a la cuarta Más B a la cuarta Más B a la cuarta Menos A al cuadrado B al cuadrado Ya Ahora El problema es un poco extenso Así que esta información La voy a guardar La voy a poner por acá M va a ser igual A A a la cuarta Más B a la cuarta Sobre 4 A a la cuarta Más B a la cuarta Menos A cuadrado B cuadrado Ya Vamos a borrar Vamos a borrar esto Ya que nos va a faltar espacio Vamos a borrar Borramos Y Miren Miren Me aguardé esta información Me aguardé esta información Ahora Voy a Tengo que calcular Cuanto vale A a la cuarta Más B a la cuarta Y para eso voy a usar Esta primera información Que tenemos ahí relacionada Entonces A A al cuadrado Más B al cuadrado Igual a 4 veces A B ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar el cuadrado En ambos lados Acá al cuadrado Y acá también al cuadrado Y acá que vamos a tener A a la cuarta Más 2 veces A al cuadrado B al cuadrado Más B a la cuarta Igual acá 16 veces ¿No? 4 al cuadrado 16 Y A por B Al cuadrado Va a ser A al cuadrado B al cuadrado Ahora Este 2 A al cuadrado B al cuadrado Vamos a pasar restando Esto va a ser 14 A al cuadrado B al cuadrado Y acá voy a tener A a la cuarta Más B a la cuarta Y ahora miren Ya tenemos Cuánto vale A a la cuarta Más B a la cuarta Vamos a reemplazar En M Miren que M era A a la cuarta Más B a la cuarta Sobre 4 veces A a la cuarta Más B a la cuarta Menos A al cuadrado B al cuadrado ¿No? Eso era Pero en vez de A a la cuarta Más B a la cuarta Vamos a poner 14 veces ¿No? Este 2 Nosotros estamos 16 14 14 veces A al cuadrado B al cuadrado En vez de poner En vez de poner esto Vamos a poner 14 veces A al cuadrado B al cuadrado Acá 4 Por En vez de En vez de poner A a la cuarta Más B a la cuarta Vamos a poner 14 veces A al cuadrado B al cuadrado Todo menos A al cuadrado B al cuadrado Eso que va a ser igual Miren Acá vamos a tener 14 Vamos a tener Acá arriba 14 A al cuadrado B al cuadrado Y abajo 4 Por 14 Menos 1 Va a ser 13 veces ¿No? Por 13 13 veces A al cuadrado B al cuadrado Y ahora si miren Estos se van a ir Se van a eliminar Me va a quedar 14 Entre 4 por 13 Voy a escribir Por acá M Igual a 14 4 por 13 Acá Mitad Mitad El primer 7 Y abajo Me va a quedar 2 por 13 26 Y esa va a ser La respuesta Como ven El problema Es un poco extenso Para utilizando Bien las propiedades Y guardando La información Vale Bueno Muchas gracias Por ver este video No olviden dejar Sus comentarios Si ya me gustan Nos veremos En otra oportunidad Gracias 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 Gracias.